El amor es la posibilidad de, primero, respetarte a ti, quererte a ti, conocerte a ti y compartirlo con todos. El amor es esto, el amor es este bebé hermoso que está acá. Hola, soy Paola López y nos vemos este sábado a las 7 de la noche en Es Un Placer. Por ti la amiga, no me falle. ¡Gracias!